El secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, se reunió con senadores para abordar todo lo relacionado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con este encuentro de carácter privado, los senadores se están también incorporando a conocer los términos de la renegociación de este tratado, principalmente para dejar patente su rechazo a la eliminación del artículo 19 que obliga a someter a paneles de arbitraje cualquier medida o acción anti-dumping que se procese lo que ha rechazado el Congreso mexicano. Bueno, este encuentro fue encabezado por los senadores Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, también el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, Marcela Guerra, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte y la coordinadora del PRD, Dolores Padierna. Esta es una negociación integral en donde o resolvemos todo o nada está acordado. Y eso quiere decir que si yo soy responsable de la negociación comercial y hay responsables de la negociación migratoria y hay responsables de la negociación de los temas de seguridad compartida, en todos los frentes tenemos que llegar a acuerdos que funcionen para otros países. No podemos aspirar a que si no nos tratan bien en materia comercial haya colaboración de México en materia de seguridad o en materia de grupos migratorios. Esta es una negociación integral. En ese sentido, el tema migratorio no necesariamente es parte de la negociación comercial. Hay un aspecto del tema migratorio que es la libre movilidad de profesionistas para fortalecer el intercambio de los sectores de servicios y esa sí es parte del tratado. Quizá vamos con una actitud de reactivar, profundizar, acelerar y aumentar los flujos de movimientos profesionalistas en la región.